Bueno, medalla de bronce para Colombia, ¿qué significa esto para ti en estos momentos? Este bronce me sabe oro, hace dos meses me desgarré el líquido, esta parte de aquí graduó y vine entrenando duro, 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 como te dije, me sabe oro porque fueron nada más dos meses para poder recuperarme, pero gracias a mi Dios, mi familia, mi entrenador, que estuvieron ahí y que me dieron la fuerza para poder estar aquí. Entonces se puede decir que se cumplieron, sobrepasaron las expectativas este año. Sobrepasamos las expectativas a nivel personal, porque fue algo duro, pero gracias a Dios y más que soy nuevo en esto, se lograron las cosas. Bueno, detrás de cada deportista hay una motivación, ¿para quién le dedicas este año? Mi familia que está allá arriba, obviamente primero a Dios, que es el que nos da la vida, mi familia que está allá arriba, todos mis amigos, familiares que han estado ahí, mi entrenador, Michael Gutiérrez y también darle gracias a Aymer Castillo, quien fue también mi antiguo entrenador y aportó bastante. ¿Qué se ven ahora para ti? Ahora, vamos a ver, hay posibilidad de ir al Mundial, ahora en julio y a finales, en octubre, los Juegos Suramericanos. Listo, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.